¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Caldito! Tú no habías venido el año pasado ¡Usted quería fuego! ¡Morri! 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 Yo tenía un precio la Todd ¡Morri! ¡Vamos! ¡XXXX! ¡Ya! Como va que iba a abandonar ¡Norraría! ¡Dalea, vale! ¡Ahí tiene un啦, Javi! ¡Suscríbete! ¡Vaaaaaaaaaah! ¡Vaaaaaaaah! ¡Contraos para acá de cima, sus normales! ¡Hola, hola, hola! ¿Para coger el Iberies? ¿Para coger el Iberies? ¡Fuera! ¿Qué tal para acá, señor Maca? A lo mejor te va a pillar un coche. ¡Bobo! ¡Cuidado! ¡Animadla para acá! ¡No, no, no! ¡Es barro! ¡Es barro! ¡No, no, no! ¡Yo subo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me cago en Dios, el te se ha rompido las manos o monos? ¡Sí, me cago en Dios! ¡Tú y yo! ¡Tío, esto es un progresista! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí estamos! ¡El talero por detrás ya! ¡Me cago en hielo! ¡Otro! ¡Me cago en hielo! ¡сятap! ¡Otro! ¡Ey! ¡Otro! 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 ¡Ey! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!